Cuando él estaba llegando a estacionar, yo llego a estacionar un poco más adelante, viene un patrullero, un móvil policial, y lo quiere requisar a él, lo bajan ya de una manera un poco densa, violenta. Yo pensé que me querían revisar a mí y no entendía la situación. ¿Ustedes no habían cometido ningún delito? No. No. No cometimos ningún delito. Lo querían revisar a él y él se negó a revisarse porque nosotros ya estamos en mi casa. Le decía, ya estamos en mi casa. ¿Por qué? ¿Motivo? ¿Qué querés? Te damos la llave del auto, revisalo, y no tiene nada. Si no tiene nada, seguí tu rumbo. Si nosotros pasamos desapercibidos, no le prestamos atención al patrullero. ¿Qué pasó? Se fue acercando uno de los oficiales, se fue acercando, acercando, acercando. Cuando nosotros quedamos delante del portón, se la balanza hacia él con la intención de reducirlo. Como no puede hacer en el primer intento, en el segundo ya le lanza una trompada, una piña, vamos contra el portón. Me tiran encima de él para protegerlo. Le siguen pegando, le siguen pegando. Él gritaba, mi amor, no me hagan, no me defendás, no quiero que te peguen. Yo lo cubría a él, lo cubría, trataba de defenderlo como podía. En ese momento ellos se dan cuenta de que somos una pareja gay. Y me tiro encima de él, me manocen a él, a mí me agarran de los genitales, me los retuercen, me tiran contra el banco, contra la pared, me pegan de todos lados. Eran muchos respectivos policiales, muchos. Muchos dentro de la comisaría, todo el accionar, todo fue abuso de autoridad. En ningún momento los policías que no tuvieron nada que ver, que no nos pegaron. En ningún momento nos defendieron, ni siquiera apartaron a un solo policía de los que nos estaban golpeando. Uno solo. Todos nos seguían golpeando. Y los que no, se reían y veían como nos golpeaban. ¡Gracias! ¡Gracias!